¡Hola amigos televidentes! Soy Vida, Amor de Paz, llevándoles Los Secretos Mejor Guardados de Yo Soy Atitlán. A ustedes, amigos televidentes de todas partes del mundo. Señor embajador, bienvenido nuevamente a Los Secretos Mejor Guardados. Y esta es la parte 2 de nuestro programa, porque ya hemos visto muchísimas cosas interesantes y hemos conocido a mucha gente muy importante de Italia, que han venido, alcaldes, vicealcaldes. En fin, estamos muy contentos de que Italia sea presente en el lago de Atitlán. Cuéntenos un poquito de la iniciativa. Nace como una propuesta de Legambiente. Legambiente es una asociación ambientalista italiana con más de 115 mil socios. Hemos tratado de apoyar esta propuesta de Legambiente para ver también con África 70, la ONG italiana que trabaja para el manejo integral de los desechos sólidos en Santiago, en San Marcos, la Laguna. Cómo ver todos juntos de poner a disposición de la autoridad de Guatemala esta experiencia italiana en la preservación de los ambientes lacustres. Señor embajador, quiero que me acompañe a visitar todos esos proyectos que están ya ahorita aquí y ver cómo esta iniciativa de Yo Soy Atitlán puede complementar lo que ya está, ¿le parece? Muy bien, eso sería muy interesante. Ahora debemos sentirnos dichosos, pues con la iniciativa Yo Soy Atitlán se aportarán nuevas soluciones para el mejoramiento de su ciclo de vida. Pero nada va a ocurrir si no nos unimos todos en su rescate, tanto agricultores como artesanos, chaleteros, restauranteros, comerciantes, políticos, industriales, empresarios y habitantes en general. De la acogedoria Ecológico Hotel Posada de Don Rodrigo salimos rumbo a San Jorge La Laguna por tierra gracias a Lau Rentautos, todos ellos sumamente bondadosos en querer contribuir con este importante proyecto. En San Jorge La Laguna la mira era el proyecto de reciclaje y el abono orgánico. Bueno, ya estamos aquí en San Jorge La Laguna, estamos con Fernando Ramos, él es el presidente Cocodes y estamos en una planta de tratamiento de desechos sólidos. Así que yo ya había estado acá, Fernando, ¿te acuerdas? Sí, claro, Vida. Pero eso hace ratos ya. En fin, aquí están nuestros amigos italianos, el señor embajador de Italia, está Luigi de la Cooperación Italiana. Es maravilloso estar acá porque vamos a ver todo lo que ustedes están haciendo. Bienvenido, embajador. Y bueno, y Brenda. Gracias, gracias. Bienvenido a San Jorge. Y Brenda Noriega, que ella es la de Amsclaje, o sea, realmente aquí estamos todos los buenos. A ver, cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo, qué están haciendo? La verdad que nosotros acá no es por afamarnos. San Jorge La Laguna ha sido ejemplo a nivel cuenca del lago. Cuenta con la planta de desecho sólido y la planta de desecho líquido. Ya, si nos damos cuenta acá, todo es clasificado. Ya, Brenda de Amsclaje ha sido uno de los que él ha visto, que ella ha visto las clasificaciones que traen directamente de las casas sin ningún tren de aseo. Aparte de que la comunidad paga, la obligación de la comunidad es traerlo a la basura, clasificado, orgánico, inorgánico. No hay ningún tren de aseo. Aparte de eso, si la comunidad, el vecino, no clasifica su basura o no trae su basura, automáticamente tenemos un reglamento interno, que es el corte de agua. Ajá, es que ese es el secreto mejor guardado, que ya tienen ustedes un reglamento, que si no traen su basura clasificada, no hay agua. Esto fue muy difícil involucrar a toda la población de San Jorge. El proyecto empezó en el 2008. La verdad que este proyecto fue obra de un proyecto que realmente es salvar los bosques. Ay, qué paisaje más lindo acá. Tiene toda la montaña, qué belleza. Cuando nosotros sacamos el agono orgánico, lo compostamos acá y se va en la rampa. Ya, acá está ahí abajo. Y después nosotros hacemos las parcelas en pilas. ¿Cómo estamos utilizando este agono orgánico? Nosotros lo tenemos así compostado para hacer la producción de más lombrices. Si nos damos cuenta, en cada pila ya casi se está llenando la mitad para meterlo en estos lombrices. ¿Pero lo están distribuyendo entre los campesinos aquí que producen café? ¿Lo están vendiendo a productores? No lo estamos vendiendo. Estamos haciendo la producción para meterlo en toda esa basura. Muy, muy positivo para la preservación del lago. Así que felicitaciones por ese esfuerzo. Me parece también un modelo, un ejemplo. Ese es un líquido que se llama purín. Nosotros acá lo ingeniamos para utilizarlo como insecticida. Ya para matar las moscas. En los cultivos, incluso acá tenemos nosotros cultivos demostrativos de la misma edad, abono orgánico. Con proyectos innovadores y buenas prácticas de las comunidades y cooperación internacional, se puede hacer la diferencia, una vez todos firmemos nuestro compromiso. Y antes de continuar con la siguiente trivia de corte comercial, nos encontramos con Juan Carlos Cazún y él es guía general de turismo aquí en el bello lago de Atitlán. ¿Hace cuánto se formó este lago? El lago de Atitlán fue formado hace 85 millones de años, luego de que acá en el lugar hubiera un volcán de más de 7 mil metros de altura. Este volcán produjo una mega explosión, dando como resultado un embalse donde ahora tenemos el lago de Atitlán. Eso es fascinante para todas aquellas personas que no son guatemaltecas y no lo saben, son secretos mejor guardados. Claro que sí, mucho gusto. Trivia. ¿Cuál es la profundidad del lago de Atitlán? A. 290 metros. B. 324 metros. C. 250 metros. La respuesta después del corte. Para un cabello maravilloso, EVAX es tu mejor elección. Con variados servicios de lavado, secado, tintes y planchado, EVAX utiliza los mejores productos reconocidos a nivel internacional. Su personal atento y calificado también se especializa en manicure, pedicure y maquillaje en un ambiente elegante. Ahora en las instalaciones de Beauty Aesthetic. Professional Hair Extensions. 2366-1377. EVAX. El poder de la magia en tu cabello.